¿Qué pasa con los orangutanes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los orangutanes. La palabra orangután proviene del malayo orang, hombre, y hután, bosque. Por lo que si juntamos ambas palabras tenemos... Un pan con jamón. Muy bien. Los orangutanes son simios grandes. También están incluidos dentro de este grupo gorilas, chimpancés, monobos y humanos. Si, aunque no lo quieras aceptar, tú eres un simio grande. Bueno, excepto cuando naces y estás en tu cuna, ahí sí está chiquito. En promedio las hembras de orangután miden alrededor de 114 centímetros de altura, mientras que los machos miden alrededor de 136. Las hembras pesan un promedio de 37 kilogramos y los machos 87. Los orangutanes son los únicos simios grandes que se encuentran en Asia. También son los mamíferos arbóreos más grandes del mundo. Esto quiere decir que son los mamíferos más grandes que tienen la capacidad de vivir en los árboles. Seguramente te preguntarás, ¿y qué pasó con Tarzan? Pues la respuesta es obvia. Tarzan es extraterrestre. Su cuerpo está cubierto de un pelaje rojo o naranja menos su cara. Ah, tampoco las palmas de sus manos, ni las plantas de sus pies, ni tampoco sus entrañas. Sus brazos son más largos que sus piernas y sus manos se parecen mucho a las manos humanas. Mira, si la depila se parecería aún más. Nomás no le vayas a depilar la mano, no sea basura. Debido a que los orangutanes pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, sus largos brazos y dedos de las manos y los pies son bastante útiles cuando se balancean de rama en rama. Pasan el 90% de su tiempo en los árboles. Incluso duermen allí haciendo nidos en las ramas y hasta usan hojas grandes como sombrillas. Toda una monada. Ah, bueno, no en este caso sería toda una simiada. Hay dos especies de orangután, los orangutanes de Borneo y los orangutanes de Sumatra. Toman esos nombres de regiones en los únicos dos lugares en donde se pueden encontrar, Indonesia y Malasia. Los de Borneo son más corpulentos, los de Sumatra no. En ambas especies hay machos con pestañas que tienen el doble el tamaño de las hembras y machos sin pestañas que tienen aproximadamente el mismo tamaño que las hembras orangután. Un macho sin pestañas puede convertirse en un macho con pestañas, pero los científicos no saben por qué ni cómo. O sea, tarea para la casa. No vale usar rimel. A diferencia de otros simios que tienen lazos sociales muy fuertes, los orangutanes se consideran semisociales. Si bien pasan el rato con otros de su especie, les gusta vivir solos la mayor parte del tiempo. Son muy inteligentes y tienen un enfoque único para resolver problemas. Por ejemplo, si a un chimpancé se le da una clavija de forma extraña y varios agujeros diferentes para intentar colocarla, el chimpancé inmediatamente intentará empujar la clavija en varios agujeros hasta que encuentre el correcto. Pero un orangután aborda el desafío de una manera muy diferente. Puede mirar al vacío o incluso rascarse con la clavija. Luego, después de un tiempo, clava la clavija en el agujero correcto mientras observa otra cosa que le ha llamado la atención. ¡Chupate ese perro! Los orangutanes son omnívoros, lo que significa que comen vegetales y carne. Sin embargo, la carne generalmente no aparece en su menú, más se alimentan de flores, cortezas, insectos y hojas. Hojas de los árboles, por si acaso. No vayas a pensar que come papelón. Los orangutanes hembra tienen algunos hábitos de reproducción muy inusuales. Solo dan a luz una vez cada ocho años, que es el periodo más largo entre nacimientos de cualquier animal. Esto, sumado a la caza furtiva y a que la mayor parte de su hábitat se ha perdido por incendios forestales y por ser reemplazado por plantaciones de aceite de palma, ha hecho que los orangutanes estén en peligro de extinción. Además, algo que faltó mencionar es que... ¡Igual se lo comen! Sí, los orangutanes bebés son presa fácil de tigres, serpientes, pitón y cocodrilos. Por eso, cuida a los orangutanes. No seas... desconsiderado. Solo digo, si alguna vez te has quedado mirando las manos de un simio y te has dicho a ti mismo como que le hace falta una manicura, no te burles, ya quisieras tener esas pestañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!